Hola, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Caterina Pérez, esto es Piñata Celebración y hoy tengo para ustedes un tutorial de cómo hacer una torta versión piñata. Esta es una torta que me han pedido para un quinceañero, también la pueden usar para una torta de matrimonio, piñata obviamente, y yo espero que les guste la idea, perdón, estoy con una tos que no se me va. Yo la he trabajado con la técnica tipo tambor, es mejor porque queda todo bien planito, bien como que fuera una torta real. Yo la he hecho de cuatro pisos, pero ustedes, ahora voy a trabajar dos pisos, pero de la misma manera ustedes pueden seguir con los pisos, cuanto más quieran ustedes, pues van agregando ruedas, ¿ok? De eso se trata, de agregar ruedas. Ahora les muestro cómo es que trabajé, la estructura, y es de la siguiente manera. Yo, tengo mi silicón acá, bueno, lo que necesitan es primero dos bases redondas, yo voy a utilizar estas dos de aquí, de cartón, y las voy a unir con una tira en el medio, porque esto voy a tratar de hacerlo rápido, para, esta es la técnica del tambor, porque prácticamente lo que hago es un tambor con la tira. siempre tengan cuidado con la silicona, porque si se quema, ay mi Dios, yo me he quemado no sé cuántas veces ya, es un dolor que es, que se soporta, porque, bueno, estoy buscando uno que se ve exactamente igual, yo creo que lo voy a meter ahora. la idea es esta. y me va a quedar esto así. Ahora, tengo esto de aquí, y esto sería la tapa de este primer piso de la torta, obviamente, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es delinear este más pequeño sobre este grande, que es la tapa del primero que pusimos, para tener una idea de dónde tengo que cortar. Esto lo voy a volar, ¿ok? Lo voy a volar, porque luego quiero tener todo el espacio disponible para colocar el relleno. también podría dejarlo así, taparlo y luego hacer lo mismo más arriba, pero yo quiero que quede hueco, para que se siga pudiendo llenar todo, toda la piñata se pueda llenar. Entonces, lo que hago ahora es colocar esto encima, ¿ok? y voy a cerrar esto, va a quedar así y lo voy a cerrar. No. 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 y este es el último ladito que pego bueno, pues va a quedar esto así lo que tengo que hacer ahora es colocar esto aquí primero voy a colocar la tira central y ustedes pueden hacer lo mismo poniéndole más pisos a la torta esto me va a quedar así ahora esto lo coloco aquí encima entonces tengo esta parte agujereada y voy a colocar esto encima tapando ese hueco obviamente y ese sería mi segundo piso si quieren pueden hacer otro más yo ahorita no tengo un hueco redondo para hacer uno de tres pero voy a ver si me sale algo a mano bueno, vamos a ver que fuera esto yo la hice de cuatro pisos pero a ver, vamos a ver si me sale hasta un tercer piso aquí ok, para esto tendría que hacerle un agujero aquí ok, vamos a hacer un agujero aquí vamos a trazar el piso que sería el de arriba, el sucesivo para que yo teniendo en cuenta eso pueda hacer el agujero y vamos a hacer un agujero aquí y vamos a hacer un agujero aquí voy a colocar aquí voy a pegarlo ahora esto aquí tratando de que tape ese agujero que tengo abajo ok les va a quedar esto así ok, ahora lo último que hago es colocar un tercer piso que ya en el caso de esta torta pequeña sería el último piso me estaba olvidando antes de colocar esta tira ahora lo que vamos a hacer aquí es asegurar la torta aquí en este último piso en el centro hacer un huequito vamos a asegurar esto simplemente estamos tratando de asegurar la torta en este punto ok, he hecho como un botón dos huequitos, dos agujeros en la parte de arriba como que fuera un botón bueno, aseguro luego esto se va para este extremo de aquí luego esto se va para este extremo de aquí lo meto adentro para que no se vea y les va a quedar así ok, así voy a seguir ahora colocando esta esta tira larga y listo esta última parte de la torta sería este tercer piso que lo voy a colocar ahora aquí encima y listo eso sería todo ahora les voy a enseñar como es que queda y bueno, esta es la torta ok, como ven pueden agregar más pisos pero la idea de cómo trabajé yo mi torta piñata fue esta espero que realmente les sirva les voy a mostrar como es que queda la torta al final y bueno esta es la torta como ven es para un quinceañero por eso es de que coloqué el quince arriba luego lo otro ya es decoración pintado la pinté luego abajo le puse algo de cinta de agua para que realmente parezca una piñata y y bueno, es esta como les dije es de cuatro pisos uno, dos, tres y cuatro y la abertura de la piñata la tengo a ver dónde está la abertura ¿dónde está la abertura? un momentito que la te estoy voy a girar la abertura la tengo bueno, primero la cuerda sale por arriba como se fijan esta es la cuerda la abertura la tengo aquí esta es mi abertura y bueno, eso es todo espero que les haya gustado eh voy a colocar aquí una tortita para que puedan ver mejor bueno amigas espero que les haya gustado esta es la torta que les acabo de mostrar que quería invitarlas a unirse al facebook se llama piñata celebration piñata celebración se escribe pues las espero ahí cualquier cosa, cualquier comentario también lo pueden hacer vía facebook o aquí abajo en los comentarios si es que están interesadas en tomar un curso completo de cómo hacer una piñata desde cómo hacer la piñata estructura cómo alisarla cómo decorarla y bueno todos los trucos y tips que hay para hacer una piñata pues simplemente mándenme un email y yo les informaré cuánto cuesta cómo se da qué reciben cuando terminen el curso y todo lo demás ok también si no se han suscrito las invito a suscribirse chicas no puedo hablar mucho porque estoy a punto de toser me estoy conteniendo las ganas de toser o sea que estoy respirando no profundo porque si ay si respiro profundamente comienzo a toser y no me para nadie he estado con una tos muy fuerte y bueno perdón por eso disculpas o sea que no me puedo explayar mucho pero bueno suscríbanse amigas siempre con Dios simplemente positiva las quiero mucho chao la abertura la tengo bueno primero la cuerda sale por arriba como se fijan esta es la cuerda la abertura la tengo aquí esta es mi abertura y bueno eso es todo espero que les haya gustado les voy a colocar aquí una tortita para que puedan ver mejor bueno amigas espero que les haya gustado esta es la torta que les acabo de mostrar que quería invitarlas a unirse al facebook se llama piñata celebration piñata celebration se escribe pues las espero ahí cualquier cosa cualquier comentario también lo pueden hacer vía facebook o aquí abajo en los comentarios si es que están interesadas en tomar un curso completo de cómo hacer una piñata desde cómo hacer la piñata la estructura cómo alisarla cómo decorarla y bueno todos los trucos y tips que hay para hacer una piñata pues simplemente mándenme un email y yo les informaré cuánto cuesta cómo se da qué reciben cuando terminen el curso y todo lo demás ok también si no se han suscrito les invito a suscribirse chicas no puedo hablar mucho porque estoy a punto de toser me estoy conteniendo las ganas de toser o sea que estoy respirando no profundo porque si ay si respiro profundamente comienzo a toser y no me para nadie he estado con una tos muy fuerte y bueno perdón por eso disculpas o sea que no me puedo explayar mucho pero bueno suscríbanse amigas siempre con Dios simplemente positiva las quiero mucho chao y y y y y y y